Hola, sucio. No me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé, ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. No me vuelvas a decir, bebé, ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. Yo nunca lo he hecho, bebé, ya te voy a aprender, bebé, ¿de qué? No pa' ayer, sorry, te tocó perder, yo lo que quiero es perreo. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tus sueños decías, cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú mismo lo decías, cuando yo te lo hacía. Bebé, yo te mando a caminar, me estás mirando mucho, que tú quieres que te avance. No, 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 no. No, 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 no. Te estás mirando para la NBA. Te estás mirando mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!